El caso de Samuel Untiti se está haciendo cuesta arriba en el Barça, y es que ninguna de las negociaciones realizadas por el club y por sus representantes han cuajado hasta ahora, y las dos partes han admitido la dificultad para encontrar un equipo que se ajuste a las pretensiones de las dos partes. Durante la temporada se estuvo gestionando su retorno al fútbol francés, pero no ha cristalizado en ninguna propuesta. Al central se le renovó en enero hasta 2026 para poder fraccionar el pago de su salario y así rebajar la masa salarial para inscribir algunos fichajes. El jugador quiso así aportar su granito de arena y ayudar al club en el momento de crisis económica. Está por la labor de salir desde hace tiempo, trabaja físicamente para ponerse a punto y también desde los despachos para dar con un destino. Y es que la opción más factible era volver al Olympique de Lyon. Su ex equipo siempre le ha dejado las puertas abiertas. Pese a que la operación era inviable el pasado verano por las pretensiones económicas y deportivas, el internacional francés asume ahora que necesita minutos de competición y está dispuesto a poner todo de su parte rebajándose la ficha más aún.